Andrés Ortiz Bien, a esta hora estamos en vivo desde la Fiscalía General, es donde está saliendo el expresidente de la República, don Oscar Arias luego de tres horas y media de brindar una declaración ante la Fiscalía General Vamos a ver si tenemos una reacción Don Oscar, estamos en vivo para Canal 13, don Oscar, tal vez si nos brinden una declaración sobre esta Estamos en vivo para Canal 13, tal vez si nos brinden una declaración de tres horas y media de usted brindando declaraciones ante la Fiscalía General Bien, nos están diciendo que nos movamos en la Fiscalía General, vamos a esperar para ver si nos logramos acomodar todos los medios de comunicación y poder llevar esas declaraciones que va a dar don Oscar Arias luego de tres horas y media de estar brindando su indagatoria en la Fiscalía General, escuchemos Bueno, hemos acudido esta tarde respetuosos de las autoridades judiciales al llamado de la Fiscalía para que se conozca la Fiscalía General, que es el honor más grande que me ha conferido este país, este pueblo la verdad es que es la primera vez que acudo al Ministerio Público pero lo hago deseoso de que se esclarezcan los hechos, se conozca la verdad y que se dicte justicia como ustedes saben, este país me ha honrado haciéndome presidente dos veces, siempre dije que las sentencias se respetan siempre he creído en la independencia del Poder Judicial, en mis dos gobiernos he fortalecido a ese Poder Judicial creo en la independencia y en la integridad y en la responsabilidad de nuestros jueces en mi primer gobierno creamos la sala constitucional y en mi segundo gobierno le ayudamos al Poder Judicial cuando se crearon los tribunales de flagrancias con una ayuda económica muy fuerte porque el Poder Judicial y su independencia es el pilar de toda democracia en todas partes del mundo como siempre quiero reiterarles a ustedes mi disposición de colaborar con la Fiscalía convencido y seguro de que al final ha de prevalecer la verdad como tiene que ser la verdad es que me acompaña la razón y para usar una frase muy conocida y posiblemente muy trillada, el que nada debe, nada teme, yo estoy muy contento ante la duda de medios de comunicación y duda de buena parte de los electores de si yo soy capaz de cometer un dolo o sea, a sabiendas de que estoy violando una ley hacerlo que los fiscales analicen eso, que investiguen todo lo que tengan que investigar y al final muy tranquilo con mi conciencia, muy tranquila porque sé que yo que juré respetar la constitución y las leyes soy incapaz de cometer un dolo ¿Lo sorprende la repertura del caso, don Oscar? Sí, sí me sorprende, pero la verdad es que meditándolo bien me alegra me alegra porque mucha gente se quedó con la duda por qué Oscar Arias no fue indagado y eso no fue una decisión que yo tomé, respeto la decisión que se tomó aquí tiempo atrás pero realmente me alegra porque como estoy absolutamente seguro de que saldremos con la verdad a nuestro favor, de que no hubo nada incorrecto hay mucho desconocimiento sobre este tema de firmar decretos yo firmé 2.700, 2.800 decretos, son varios decretos todos los días y uno no puede estar viendo a ver qué es lo que dicen los decretos los decretos, uno confía en los ministros, los ministros confían en sus técnicos confían en sus departamentos legales, confían en la asesoría jurídica que tiene cada ministerio, cada entidad descentralizada y tiene que ser así, a base de confianza uno se rodea de gente honorable de gente que cumple con los requisitos de meritocracia en lo ético y en lo intelectual que esté preparada pero claro, hay ministros que tienen que confiar en sus técnicos tiene que ser así, un ministro de ciencia y tecnología no sabe nada de leyes y por lo tanto tiene que acudir a su departamento legal Don Oscar, ¿se cree que en su momento el Ministerio de Ambiente si es que existió el error o el delito lo hizo incurrir usted en ese error también? Eso está por investigarse, ¿verdad? Pero ciertamente, como les acabo de decir uno firma decretos en todo sistema en todo sistema de gobierno sea parlamentario, sea presidencialista sin conocer digamos lo que está firmando porque hay que firmar 10, 12, 15, 20 decretos a veces en un día ¿No fue un error? No, no, no fue un error no fue un error yo sencillamente, ustedes saben que pueden estar en en desacuerdo con las políticas públicas mías y mucha gente estuvo en desacuerdo con las políticas públicas mías estuvieron en desacuerdo con que diéramos concesiones para construir infraestructura estuvieron en desacuerdo con el TLC estuvieron en desacuerdo con establecer relaciones diplomáticas con China estuvieron en desacuerdo con que yo reconociera diplomáticamente a Cuba y estuvieron en desacuerdo con la política de ampliar las inversiones en todos los campos una de ellas en minería y esto fue una cosa de programa de gobierno y lo dijimos en campaña si hay algo que ustedes deben de reconocerme es que yo nunca le he dicho al pueblo de Costa Rica nada que no sea lo que creo lo que pienso y lo que pretendo hacer si los costarricenses me dan la confianza y me dan el voto y me hacen presidente nunca le he dicho a nadie lo que debe lo que quiere oír sino lo que debe saber y en aquella oportunidad les dije yo si creo en la minería y si hay una moratoria que por cierto no cubría a este proyecto este es un proyecto que yo me lo encuentro en mi gobierno pero que se inicia en 1993 y la primera la primera la primera la primera concesión es es del tiempo de don Miguel Ángel Rodríguez y doña Elizabeth Odio y esto viene caminando con el tiempo a través de los años hasta que al final me toca a mí firmar un decreto porque hay que modificar la ley forestal para poder cambiar el uso de suelo hay que firmar un decreto de conveniencia nacional que los mismos técnicos del SINAC nos piden y entonces teníamos que hacerlo si creíamos en que era conveniente para la gente de Cutris que se criaran ahí 300 empleos directos 1200 empleos indirectos que pagaran impuestos que exportaran y nos trajeran divisas que mitigaran absolutamente todo compensaran los daños ambientales cosa que la empresa se comprometía porque no es incompatible extraer minerales con ser un país limpio con la protección del medio ambiente casualmente Noruega un país petrolero que depende para para que su economía depende de un 90% de la exploración petrolera es uno de los países más limpios sobre la tierra y que más respeta el medio ambiente casualmente con 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 la mitigación entonces ambas cosas no son incompatibles y lo cierto es que el decreto que se emitió en tiempos de Don Abel dejó por fuera a Crucitas y a otros proyectos mineros y incluso en el tiempo de Don Abel se hicieron cosas que permitieron que el proyecto de Crucitas continuara y se dictaron de solución bueno me duele mucho lo otro pero me parece que es lo correcto que se que se que se que se investigue la verdad y que salga la verdad a la superficie en todos los casos eso siempre es sano para una democracia y en el caso mío como me preguntaba su compañero periodista yo más bien me siento aliviado créanme que yo me siento aliviado porque no quisiera haber seguido viviendo en este país si mucha gente pensaba de que me habían hecho un favor con que no con que no profundizaran la investigación sobre si hay culpa o no ¿en qué se fundamentó la conversación muy bien sí perdón los aspectos legales no puedo pero aquí están los abogados aquí le pueden preguntar eso como el de cruzitas sin saber qué decir perdón disculpe bien de esta forma hemos escuchado declaraciones que ha dado el expresidente de la república don Oscar Arias sobre esta indagatoria que realizó el día de hoy aquí en la fiscalía general compañero regreso con ustedes al estudio por supuesto que a las 8 de la noche les tendremos amplios detalles de lo que ha sido esta indagatoria gracias Andrés por la información buenas tardes también tenemos a nuestro compañero Fernando Urenes